Episodio 123 de Mística Ciudad de Dios Capítulo 25 Toman asiento en la ciudad de Heliópolis, Jesús, María y José, por voluntad divina. Ordenan allí su vida, el tiempo de su destierro. Las memorias que en muchos lugares de Egipto quedaron de algunas maravillas que fue obrando en ellos el verbo humanado, darían ocasión a los santos y otros autores para que escribiesen unos que estuvieron en una ciudad los desterrados y otros lo afirmasen de otras. Pero todos pueden decir verdad y concordarse, hablando de diferentes tiempos en que estuvo en Hermópolis, en Menfis o Babilonia de Egipto, y en Mataria, pues no solo estuvo en estas ciudades, pero también en otras. Lo que yo he entendido es que, habiendo discurrido por ellas, llegaron a Heliópolis. Y allí tomaron su asiento, porque los santos ángeles que les guiaban, dijeron a la Divina Reina y a San José que en aquella ciudad habían de parar. Donde, a más de la ruina de los ídolos y sus templos, que sucedió con su llegada como en las demás, determinaba allí el Señor hacer otras maravillas para su gloria y rescate de muchas almas. Y que a los moradores de aquella ciudad, según el feliz pronóstico de su nombre, que era Ciudad de Sol, les saliese el sol de justicia y gracia que más copiosa les alumbrase. Y con este aviso tomaron allí posada común, y luego salió San José a buscarla, ofreciendo el pago que fuese justo. Y el Señor dispuso que hallase una casa humilde y pobre, pero capaz para su habitación, y retirada un poco de la ciudad, como lo deseaba la Reina del Cielo. Hallando, pues, este domicilio en Heliópolis, tomaron asiento en él, y recogiéndose luego la Divina Señora con su Hijo Santísimo y con su Esposo San José a este retiro, se postró en tierra, besándola con profunda humildad y afectuoso agradecimiento, y dio gracias al Altísimo por haber hallado aquel descanso, después de tan molesta y tan prolija peregrinación. Y a la misma tierra y elementos agradeció el beneficio de sustentarla a ella, que por su incomparable humildad se juzgaba siempre por indigna de todo lo que recibía. Adoró al ser inmutable de Dios en aquel puesto, enderezando a su culto y reverencia cuanto en él había de obrar. Interiormente hizo obsequio y sacrificio de sus potencias y sentidos, y se ofreció a parecer pronta, alegre y diligente, cuantos trabajos fuese servido el Todopoderoso de enviarle en aquel destierro. Que su prudencia los prevenía y su afecto los abrazaba. Los apreciaba con la ciencia divina, porque con ella había conocido que en el tribunal divino son bien admitidos, y que su Hijo Santísimo los había de tener por herencia y tesoro riquísimo. Y de este alto ejercicio y encumbrada habitación, se humanó a limpiar y alinear la pobre casilla con ayuda de los santos ángeles, buscando prestado hasta el instrumento con que limpiarla. Y aunque se hallaron nuestros divinos forasteros, bastantemente acomodados de las pobres paredes de la casa, les faltaba todo lo demás de la comida y homenaje necesario para la vida. Y porque estaban ya empoblado, faltó el regalo milagroso con que en la sociedad eran socorridos por mano de los ángeles, y los remitió el Señor a la mesa ordinaria de los más pobres, que es la limosna mendigada. Y habiendo llegado a sentir la necesidad y padecer hambre, salió San José a pedirlo por amor de Dios. Para que con tal ejemplo, ni se querellen los pobres de su aflicción, ni se confundan de remediarla por este medio cuando no hallar en otro. Pues tan temprano se estrenó el mendigar para sustentar la vida del mismo Señor de todo lo criado, para obligarse de camino a dar ciento por uno, de contado. Los tres días primeros después que llegaron a Heliópolis, como tampoco en otros lugares de Egipto, no tuvo la reina del cielo para sí y su unigénito más alimentos de los que pidió de limosna su padre putativo, San José, hasta que con su trabajo comenzó a ganar algún socorro. Y con él hizo una tarima desnuda en que se reclinaba la madre y una cuna para el hijo, porque el santo esposo no tenía otra cama más que la tierra pura y la casa sin alhajas. Hasta que con su propio sudor pudo adquirir algunas de las inexcusables para vivir todos tres. Y no quiero pasar en silencio lo que se me ha dado a conocer, que en medio de tan extremada pobreza y necesidades, no hicieron memoria María y José Santísimos de su casa de Nazaret, ni de sus deudos, ni amigos, de los dones de los reyes que distribuyeron y los podían haber guardado. Nada de esto echaron de menos, ni se querellaron de hallarse en tanto aprieto y desamparo, con atención a lo pasado y temor de lo futuro. Antes en todo estuvieron con incomparable igualdad, alegría y quietud, dejándose a la divina providencia en su desabrigo y mayor pobreza. Oh, poquedad de nuestros infieles corazones, y qué afanes tan turbados y penosos suelen padecer en hallándose pobres y con alguna necesidad. Luego nos querellamos que perdimos la ocasión, que pudimos prevenir o granjear este o aquel remedio, que si hiciéramos esto o aquello, no nos viéramos en este o aquel aprieto. Todas estas congojas son vanas y estultísimas, por lo que no son de remedio alguno. Y aunque fuera bueno, no haber dado causa a nuestros trabajos, con las culpas que muchas veces los granjeamos, pero de ordinario sentimos el daño temporal adquirido y no el pecado por donde lo merecimos. Tardos y estultos de corazón somos para percibir las cosas espirituales de nuestra justificación y aumentos de la gracia, y sensibles, terrenos y audaces para entregarnos a las terrenas y sus afanes. Reprensión severa es para nuestra grosería y terrenidad la de nuestros extranjeros. La prudentísima señora y su esposo se acomodaron con alegría, solos y desamparados de todo lo temporal, en la pobre casilla que hallaron. Y de tres aposentos que tenía, el uno se consagró para templo o sagrario donde estuviese el infante Jesús, y con él su purísima madre. Y allí se pusieron la cuna y la tarima desnuda, hasta que después de algunos días, con el trabajo del santo esposo y la piedad de unas devotas mujeres que se aficionaron a la reina, alcanzaron a tener alguna ropa con que abrigarse todos. Otro aposento se destinó para el santo esposo, donde dormía y se recogía a orar. Y el tercero servía de oficina y taller para trabajar en su oficio. Viendo la gran señora, la extremada pobreza en que se estaban, y que el trabajo de San José había de ser mayor para sustentarse en tierra donde no eran conocidos, determinó ayudarle, trabajando también ella con sus manos, para aliviarle en lo que pudiese. Y como lo determinó, lo ejecutó, buscando labores de manos por medio de aquellas mujeres piadosas que comenzaron a tratarla, aficionadas de su modestia y suavidad. Y como todo cuanto hacía y tocaba salía de sus manos tan perfecto, corrió luego la voz de su aliño en las labores y nunca le faltó en qué trabajar para alimentar a su hijo hombre y Dios verdadero. Para granjear todo lo que era necesario de comer, vestir San José, alajar su casa, aunque pobremente, y pagar los alquileres de ella, le pareció a nuestra reina que era bien gastar todo el día en el trabajo y velar toda la noche en sus ejercicios espirituales. Y esto determinó, no porque tuviese alguna codicia, ni tampoco porque de día faltase un punto a la contemplación, porque siempre estaba en ella y en presencia del niño Dios, como tantas veces se ha dicho y siempre diré. Pero algunas horas que vacaba de día a especiales ejercicios, quiso trasladarlos a la noche para trabajar más, y no pedir ni esperar que Dios sobrase milagro en lo que con su diligencia y añadiendo más trabajo se podía conseguir. Pedía la prudentísima reina al eterno Padre que su misericordia los proveyese de lo necesario para alimentar a su hijo unigénito, pero juntamente trabajaba, y como quien no fía de sí misma ni de su diligencia, pedía trabajando lo que por este medio nos concede el Señor a las demás criaturas. Se agradó mucho el niño Dios de esta prudencia de su madre y de la conformidad que tenía con su estrecha pobreza, y en retorno de esta fidelidad de madre quiso aliviarla en algo del trabajo que había comenzado. Y un día, desde la cuna, le habló, y la dijo, Madre mía, yo quiero disponer el orden de vuestra vida y trabajo corporal. Se puso luego arrodillada la Divina Madre y respondió, Amor dulcísimo mío y dueño de todo mi ser, Yo os alabo y magnifico porque habéis condescendido con mi deseo y pensamiento que se encaminaba a que vuestra divina voluntad dirigiese mis pasos, enderezase mis obras a vuestro beneplácito y ordenase la ocupación que había de tener en cada hora del día según vuestro agrado. Y pues se ha humanado vuestra Deidad, indignándose vuestra grandeza a condescender con mis anhelos, Hablad, lumbre de mis ojos, que vuestra sierva oye. Dijo el Señor, Madre mía carísima, desde entrada la noche, Esta era la hora que nosotros contamos por las nueve, Dormiréis y descansaréis algo, Y de medianoche hasta el amanecer, Os ocuparéis en los ejercicios de la contemplación conmigo, Y alabaremos a mi eterno Padre. Luego, acudiréis a prevenir lo necesario para vuestra comida y de José. Después, a darme a mí alimento, y me tendréis en vuestros brazos hasta la hora de tercia, Que me pondréis en los de vuestro esposo para alivio de su trabajo, Y os retiraréis a vuestro recogimiento hasta la hora de administrarle la comida, Y luego volveréis a la labor. Y porque aquí no tenéis las Escrituras sagradas, Cuya lección os era de consuelo, Leeréis en mi ciencia la doctrina de la vida eterna, Para que en todo me sigáis con perfecta imitación, Y orad siempre al Eterno Padre por los pecadores. Con este arancel se gobernó María Santísima todo el tiempo que estuvo en Egipto. Y cada día daba el pecho al niño Dios tres veces, Porque cuando le señaló la primera que había de darle, No le mandó que no se le diese otras veces, Como desde el nacimiento lo hizo. Cuando la Divina Madre hacía labor, Estaba siempre en presencia del infante Jesús de rodillas, Y entre los coloquios y conferencias que tenían, Era muy de ordinario. El Rey desde la cuna, Y la Reina desde su labor, Hacer cánticos misteriosos de alabanza. Y si estuvieran escritos, Fueran más que todos los salmos y cánticos que celebra la Iglesia, Y cuanto hay hoy escrito en ella, Pues no hay duda que hablaría el mismo Dios, Por el instrumento de su humanidad, Y Madre Santísima, Y Madre Santísima, Con mayor alteza y admiración que por David, Moisés, María, Ana, Y todos los profetas. Y en estos cánticos, Siempre la Divina Madre quedaba renovada, Y llena de nuevos afectos, A la divinidad, Y eficaces anhelos a la unión con su ser inmutable, Porque sola ella, Era la Fénix que renacía en este incendio, Y el águila real que podía mirar al sol de la inefable luz, De hito en hito, Y tan de cerca, A donde otra ninguna criatura pudo levantar el vuelo. Cumplía con el fin para que el Verbo Divino tomó carne en sus virginias entrañas, De encaminar y llevar a su Eterno Padre a las criaturas racionales. Y como entre todas era la sola, Que no la impedía el óbice del pecado, Ni sus efectos, Las pasiones, Ni apetitos, Sino que estaba libre de todo lo terreno y gravamen de la naturaleza, Volaba tras de su amado, Y se levantaba a encumbrada habitación, Y no paraba hasta llegar a su centro, Que era la divinidad. Y como siempre tenía a su vista el camino y luz que era el verbo humanado, Y el deseo y afecto encaminado al ser inmutable del Altísimo, Corría fervorosa a él, Y estaba más en el fin que en el medio, Donde amaba más que donde animaba. Dormía también algunas veces el niño Dios, Presente la feliz y dichosa madre, Para que también fuese verdad en esto lo que dijo, Yo duermo y mi corazón vela. Cantares, capítulo 5, versículo 2 Y como para ella aquel cuerpo santísimo de su hijo era viril, purísimo y claro, Por donde miraba y penetraba el secreto de su alma deificada y sus operaciones, Mirábase y remirábase en aquel espejo inmaculado, Y era de especial consuelo a la Divina Señora ver tan desvelada la parte superior del alma santísima de su hijo, En obras tan heroicas de viador y juntamente comprensor, Y al mismo tiempo dormir los sentidos con tanta quietud y rara hermosura del niño, Estando todo lo humano unido a la divinidad hipostáticamente. De los afectos dulces y elevaciones inflamadas, Y obras heroicas que la Reina del Cielo hacía en estas ocasiones, No basta para hablar nuestra lengua sin ofender la materia, Pero donde faltan palabras, obre la fe y el corazón. Cuando era tiempo de dar a San José el alivio de tener al infante Jesús, Le decía a la Divina Madre, Hijo y Señor mío, mirad a vuestro fiel siervo con amor de hijo y de padre, Y tened vuestras delicias con la pureza de su alma, Tan sencilla y acepta a vuestros ojos. Y al santo le decía, Esposo mío, recibid en vuestros brazos al Señor, Que contiene en su puño todos los orbes del cielo y tierra, A quienes dio el ser por sola su bondad inmensa. Y aliviad vuestro cansancio con el que es la gloria de todo lo criado. Este favor agradecía el santo con profunda humildad, Y solía preguntar a su esposa divina si se atrevería a él a mostrar al niño alguna caricia. Y asegurado de la prudente madre, lo hacía, Y con este alivio olvidaba la molestia de su trabajo, Y todos se le hacían fáciles y muy dulces. Siempre que comían María Santísima y San José, Tenían consigo al infante. Y en administrando la comida la reina divina, Le recibía en sus brazos, Y comía con grande aliño, Teniéndole en ellos. Y daba a su alma purísima, Dulcísimo y mayor alimento que al cuerpo. Reverenciándole, Adorándole, Llamándole como a Dios eterno, Y sustentándole en sus brazos, Como a niño le acariciaba con cariño de madre, Afectuosa a su hijo querido. No es posible ponderar la atención Con que se ejercitaba en los dos oficios, De criatura para su creador, Mirándole según la divinidad, Hijo del eterno Padre, Como Rey de los reyes, Y Señor de los señores, Hacedor y conservador de todo el universo, Y como hombre verdadero en su infancia, Para servirle y criarle. En estos dos extremos y motivos de amor, Era toda enardecida y encendida, En actos heroicos de admiración, Alabanza y afectuoso amor. En todo lo demás que obraban los dos divinos esposos, Solo puedo decir, Que eran admiración de los ángeles, Y que daban el lleno a la santidad y agrado del Señor. Doctrina de la Reina del Cielo, María Santísima Hija mía, Siendo verdad como lo es, Que yo entré en Egipto, Con mi Hijo Santísimo y mi Esposo, Donde ni conocíamos amigos ni deudos, En tierra de religión extraña, Sin abrigo, Amparo ni socorro humano, Para alimentar a un hijo que tanto amaba, Bien se deja entender, La tribulación y trabajos que padecimos, Pues el Señor daba lugar, A que nos afligieran. Y no puede caer en tu consideración, La paciencia y tolerancia, Con que los llevamos. Ni los mismos ángeles, Son suficientes a ponderar, El premio que me dio el Altísimo, Por el amor y conformidad, Con que lo llevé todo, Más que si estuviera en suma prosperidad. Verdad es que me dolía mucho, De ver a mi Esposo, En tanta necesidad y aprieto, Pero en esta misma pena, Bendecía al Señor, Con alegría de padecerla. En esta nobilísima paciencia, Y pacífica dilatación, Quiero, hija mía, Que me imites, En las ocasiones que te pusiere el Señor, Y que en ella sepas dispensar, Con prudencia del interior y exterior, Dando a cada cual lo que debes, En la acción y contemplación, Sin que una a otra se impidan. Cuando les faltare a tus súbditas lo necesario para la vida, Trabaja en buscarlo debidamente, Y en dejar tú la quietud propia, Alguna vez por esta obligación, No es perderla, Y más con la advertencia que te he dado muchas veces, Para que por ninguna ocupación pierdas al Señor de vista, Pues con su divina luz y gracia, Todo se puede hacer, Si eres cuidadosa, Sin turbarte. Y cuando por medios humanos se puede granjear debidamente, No se han de esperar milagros, Ni excusarse de trabajar a cuenta, De que Dios lo proveerá, Y acudirá sobrenaturalmente. Porque su majestad concurre con los medios suaves, Comunes y convenientes, Y el trabajar el cuerpo es medio oportuno, Porque sirva con el alma, Y haga su sacrificio al Señor, Y adquiera su merecimiento en la forma que puede. Y trabajando la criatura racional, Puede alabar a Dios, Y adorarlo en espíritu y verdad. Y para que tú lo hagas, Ordena todas tus acciones a su actual beneplácito, Y consúltalas con su majestad, Besándolas en el peso del santuario, Teniendo atención fija a la divina luz, Que te infunde el Todopoderoso. Fin del episodio El capítulo 26 comienza en el siguiente audio. Gracias por escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!